Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a comentar un poquito de qué se trata este material. Es una colección de 10 discos, de 10 CDs, con más de 150 canciones de diferentes géneros musicales, ya que Paraná no solamente grabó música paraguaya, sino de todo tipo de música. También tenemos un DVD con 21 videos inéditos de sus conciertos. Y por último, un libro, un álbum de fotos con más de 100 fotografías inéditas, donde uno puede ver todo el recorrido de Paraná por el mundo. Y también la caja contenedora, donde van a ir los 10 discos, el DVD y el libro. Señora, ¿cómo puede explicar la grandeza de Luis Alberto Arbana, que se extendió en todo el mundo? Tuve la suerte de conocerlos a ellos cuando llegaron en el 60. Y esa vez conocí a Reinaldo, después de 7 años nos volvimos a ver y nos casamos, ¿verdad? Y desde entonces yo ya estuve de becada en los Estados Unidos por estudios, por méritos, y yo sabía lo que era tan difícil ni siquiera irse, pasar la frontera por mérito. Y sin embargo, ellos, al acompañarla a ellos, me di cuenta hasta dónde impresionante. No, es que uno dice, bueno, recorrieron los países, hoy en día se llega a cualquier parte, ¿verdad? La cosa es cómo se llega, cómo se está y cómo se queda en ese sitial. Entonces, lo imposible de creer es que sea un paraguayo que lo haya hecho. Y un simple paraguayo, no ya con toda la ayuda de los conservatorios, los medios de ser. ¿Y qué hace de que yo, acompañándole a ellos, me voy por alguna calle de Israel y quiero comprar algo y me dice usted, ¿de dónde es? Si le digo Paraguay, me dicen los paraguayos, me voy a Mongolia y estamos los paraguayos. Y va a India o esos países que nunca, nunca, uno no se imagina ni en la geografía. Y la cosa es que recorrieron, llegaron, hicieron conciertos en cada ciudad de cada país y triunfaron. Porque el mérito está, no la primera vez, la segunda y la décima vez que llegan a esos lugares a pedido del público. Y esa es la, no sé si será la voz que Dios le dio, especialmente a Luis Alberto, pero cómo sabe un paraguayo que Dios le dio un talento y cómo saber eso. Entonces, lo lindo sería seguir esta historia, leer todo lo que se pueda sobre él y ojalá a última hora pueda dar muchos más datos de una cosa así. Porque todo el Paraguay es un escenario de talentos musicales. ¡Gracias! ¡Gracias!